Apocalipsis 22, 6 al 21 Apocalipsis 22, 6 al 21 Recuerdan que hemos dicho que el fin de toda controversia es la obediencia siempre Que dice Dios, hagamos lo que dice Dios Y en tercer lugar la importancia de la adoración exclusiva a Dios Los cristianos de aquella época, la mayoría eran judíos Pero muchos de ellos también venían del mundo pagano Donde se adoraban otros seres inventados, ídolos Y debían entender que sólo a Dios se le adoraba Ni al profeta, ni al apóstol, ni a la Biblia misma Ni a rituales determinados, ni a la fe, ni a la oración Lo único que merece adoración es Dios Lo explicamos ayer, si usted quiere ver más detenidamente ese emocional Puede estudiarlo si no lo ha visto el de ayer justamente Aquí la enseñanza de hoy La urgencia de la proclamación Versículo 10 y versículo 17 serán los versículos que estudiaremos Y el 10 dice así Y me dijo No selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca Otra vez Otra vez qué concepto tendremos de estar cerca Esto se escribió allá por finales del primer siglo Y el Señor le dice a su iglesia El tiempo está cerca Por eso no selles este libro El libro era un rollo No era un códice como los libros de ahora Que están en formato de códice Era un rollo Y conforme se iba llenando de escritos Se le iba poniendo un sello Un laqueado Cera, derretida Pero en esta ocasión le dijo el Señor No lo selles este libro No, este debe decirse a todo mundo Porque las cosas van a suceder pronto Se trataba de algo que ellos comenzarían a vivir El mensaje del Evangelio no es secreto De hecho debe ser publicado con prontitud y urgencia Debe ser publicado ipso facto Como se dice Versículo 17 dice Y el Espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente El Espíritu Santo Justamente por medio de su iglesia Que él habita Proclama a los cuatro vientos El mensaje de vida A todos los hombres Porque es el Espíritu Santo El que comunica el mensaje Usando su iglesia Usando A los cristianos A usted y a mí En Efesios se dice que la iglesia Es la plenitud de Cristo ¿Qué significa eso? Cristo está completo Cristo no necesita complemento Él está completo Él es perfecto Sí Pero digamos que El Dios eterno Se ha autorizado limitado Y no está presente ahora físicamente Como en la encarnación Está presente en el hecho De que él creó el universo entero Pero no está presente Como cuando estuvo presente En la persona de Jesucristo Así es que ¿Cómo va a tocar a las personas? Cristo tocaba a las personas Y sanaban Cristo hablaba a las personas Y se convertían Cristo enseñaba ¿Cómo le va a hacer ahora Al Señor Dios Todopoderoso Para enseñar Para tocar Para sanar? Bueno, tiene cuerpo en la tierra Su iglesia es su cuerpo A eso se refiere La Biblia cuando dice Que la iglesia es el cuerpo de Cristo Es su complemento Es a través del cuerpo De los cristianos Que Dios hace cosas en la tierra Usando por supuesto A su iglesia El Santo Espíritu de Dios Proclama la verdad Se trata Este pasaje De la invitación antigua A venir a beber Agua de vida Les leo una vez más El versículo Y el Espíritu Y la esposa dicen Ven Y el que oye Diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De vida Gratuitamente Algunas personas Interpretan que aquí El ven Es a Jesús Ven Señor Jesús Regresa Señor Jesús El Espíritu Adventista O me refiero La pasión adventista La idea de la segunda Venida de Jesucristo En ocasiones se apodera De la gente Y todo lo que leen Lo interpretan como eso Pero no Aquí No se trata de un llamado A Jesús Como interpretan algunos Sino de un llamado De Jesús Por medio de su Santo Espíritu A los hombres Para que vengan A la iglesia Y beban del agua eterna Que hay en el Evangelio ¿Se acuerdan de Juan 7 38 que dice El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva La iglesia está formada Por creyentes De cuyo interior Surgen ríos de agua viva Para que otras personas Vengan y beban Los tiempos de la iglesia Los tiempos de persecución De todas las naciones Bautizándose el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Hacer discípulos Es la tarea Pero En Hechos 1.8 Lo dice de otra manera Y me seréis testigos Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Otra manera De decir La Gran Comisión Y el Marcos Dice Ir y predicar Evangelio A toda criatura Y Pablo dice Hay de mí Si no anunciar El Evangelio Es decir La Gran Comisión Se expresa De diferentes maneras Y la Iglesia De Cristo Es la encargada De llamar al hombre Y decirle Ven Y no solamente Decirle ven Sino ir a donde Está el hombre Y llevarle el Evangelio Así que sí Ciertamente Esta Iglesia Perseguida También necesitaba saber De la urgencia De la proclamación La urgencia De decir al mundo entero El mensaje Del Evangelio Hagámoslo Preparémonos Superemos las contingencias Proclamando el Evangelio Espero que esto sea útil Para usted Y me encantaría Encontrarle El día de mañana Hasta pronto